¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues, no sé, entonces, ¿será que la imaginación está igual en todas las personas y en los moppets? ¿Qué les parece si para saber más de esto, en este programa hablamos sobre la imaginación? ¡Sí, sí, sí! ¿Creen que podamos hacerlo? ¡Sí, me parece muy bien! ¡Entonces empecemos! ¡Esto es... ¡Gata Flum! ¿Saben? ¿Qué es eso? Aredolia es algo muy divertido y muy interesante que nos pasa cuando, no sé si se acuerden, que vemos las nubes y encontramos diferentes figuras. ¿A ustedes les ha pasado, niños? ¿Sí? A ver, cuéntame, Aldri, ¿qué has visto en las nubes? Pues, yo una vez vi un dragón y un castillo. ¡Guau! ¡Un dragón y un castillo! ¿Y Fabio? Yo he visto un perro y un gato. Un perro y un gato. Entonces hemos visto cosas muy interesantes. Sí, sí, ya entiendo. Sí, entonces es cuando nuestra imaginación nos ayuda a ver formas en montañas, en nubes, en telas, en cosas. ¡Exacto! A mí me encanta demasiado. Siempre cuando vamos viajando en carretera, me gusta jugar a eso. Muy bien y muy divertido, pero para entender más acerca de la imaginación, vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro invitado, que nos va a contar más acerca de este tema. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias. ¿Qué es la imaginación? La imaginación. La imaginación es un proceso que ocurre aquí en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, en el que las personas podemos crear cosas. Crear cosas y así nosotros podemos decidir si llevarlas a cabo o no. Por ejemplo, una casa primero es imaginada. Y suele pasar mucho cuando nosotros jugamos también. Podemos crear nuestros propios escenarios. La imaginación es eso. Crear cosas dentro de nuestra cabeza y poder verlas tal vez, escucharlas tal vez. Imaginamos canciones, imaginamos películas, imaginamos muchas cosas. Eso es la imaginación. Crear cosas dentro de nuestra cabeza. Ok. Ya nos explicó un poquito de la pregunta que le voy a hacer a continuación. Pero díganos algo más específico. ¿Con qué imaginamos? Con el corazón, con nuestra mente, con nuestro cuerpo. ¿Cómo imaginamos? Nosotros imaginamos con la mente. Pero podemos recoger algunas piezas para armar nuestra imaginación con nuestros cinco sentidos. Con lo que oímos, con lo que vemos, con lo que sentimos, con lo que olemos, etc. Ok. ¿Y para qué podemos usar la imaginación? La imaginación puede ser útil para muchas cosas. Cuando necesitamos hacer alguna tarea, podemos usar la imaginación. Cuando necesitamos hacer, por ejemplo, una maqueta. Cuando necesitamos tomar algunas decisiones, podemos usar la imaginación. ¿Qué es lo que puede pasar después de hacer esto? ¿Qué es lo que puede pasar si hago esto? Nosotros podemos imaginar las cosas. También nos puede servir para llevar a cabo alguna actividad, alguna tarea o resolver algún problema. Ok. Mateo, ¿tienes alguna pregunta? No, claro. Si tenemos un cerebro más grande, tenemos más imaginación. Y si tenemos un cerebro más pequeño, ¿tenemos una imaginación más pequeña? No, yo creo que todos tenemos la misma imaginación. Creo que en eso no hay ningún problema. Oh, bueno. Pero a veces hay que explotar, la verdad, porque cuando crecemos a veces no queremos soltar la imaginación. Claro que sí. Y niños, ¿alguien tiene alguna pregunta? A ver, Fabio. ¿Nacemos con la imaginación o cada vez que crecemos adquirimos más? Nosotros nacemos con la capacidad de imaginar. Y como había dicho, nosotros al ejercitarla podemos adquirir más imaginación. Ok, muy interesante. Entonces hay que trabajar con nuestra imaginación. Muchas gracias por lo que nos trajo hoy esta información y vamos a pasar a nuestro termómetro. Todos los días imaginamos y nunca nos ponemos a pensar en el privilegio que tenemos al hacerlo. Pero para ver si aquí también quedó claro, voy a invitar a Maite que por favor nos ayude y juegue al avioncito. Ok, en el cuadrito en el que caigo es el número de pregunta que te voy a hacer, ¿sale? Dale, dale, dale. Muy bien. Ok, la pregunta cuatro dice, ¿con qué parte de nuestro cuerpo imaginamos? Con el cerebro. ¡Con el cerebro! ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Bien respondido! ¡Un termómetro! Ok, Maite, tú le vas a dar. Vamos a editar bien fuerte Cataprum, ¿sale? Va, una, dos, tres. ¡Cataprum! ¡Bien! Después de la explicación de nuestro amigo el psicólogo, tengo la sospecha de que la imaginación es también un ejercicio mental. Claro, y eso es cierto. Además, así como nosotros realizamos ejercicio, también podemos realizar algunos ayudados por la tecnología. Lo mismo pasa con nuestra imaginación. Exacto, y para aprender un poquito más sobre eso, tenemos un invitado muy especial. Él es el ingeniero Daniel Gutiérrez. Recibámoslo con un aplauso. ¡Un fuerte aplauso! ¡Bravo! Hola. ¿Qué es esto aquí? Gracias por acompañarnos en Cataprum. Tenemos algunas preguntas para usted. Bueno, este, ¿los avances tecnológicos están basados en la imaginación? Sí, de hecho, todo lo que tú ves tuvo su origen en una idea de alguien, ¿no? Imaginar es precisamente tener una, como una figura o una fotografía en tu mente de algo. Entonces, todo para crear algo, primero lo pensaste. Ok. ¿Y qué diferencias y similitudes hay en imaginación e ingenio? Bueno, ingenio es el poder resolver algo de una manera creativa y se necesita imaginación, así que es algo muy parecido. Oh, ok, ok. Eh, Mateo, ¿tienes una pregunta? Oh, claro. ¿La pregunta? Oh, sí, es cierto. Se ha dicho muchas veces que los niños pequeños no deben usar tablets o celulares porque incluso les puede afectar su imaginación. Así que mi pregunta es, ¿cómo saber qué tipo de tecnologías son buenas para ellos? Bueno, me da gusto que hagas esa pregunta, Mateo. Es una pregunta bien interesante. Hay mucha discusión. No se terminan de poner de acuerdo los expertos, pero parece ser de que es importante que los niños, así como los que tenemos ahorita, jueguen, corran, brinquen. Pero también hay programas que les pueden servir en las tablets, por ejemplo, si lo usan un poquito de tiempo a lo largo de la semana, no mucho tiempo, que les puede ayudar a ser más creativos. Por ejemplo, hay juegos en donde tienen que resolver crucigramas, rompecabezas, y utilizan un tipo de inteligencia que se llama visual espacial, y entonces los puede hacer más creativos. Así que no está peleado la tecnología con la imaginación. El chiste, como en todo, y también para los adultos, es que lo usen de una manera medida con tiempo para que no sea demasiado lo que le dedican a ello. Oh, entiendo. ¿Y algún niño tiene una pregunta? A ver, Fabio. ¿Qué usan más los ingenieros? ¿La lógica o la imaginación? Usamos mucho la lógica para resolver los problemas así del día a día, pero para crear nuevos productos y hacer algo así genial, sí se necesita mucha imaginación, Fabio. Así que las dos cosas tienen que ir de la mano. ¿Les gustó? Sí. ¿Y entendieron? Sí. Estuvo muy interesante, ingeniero. Muchas gracias. Así que vamos al termómetro número dos. El profe Daniel Gutiérrez siempre nos enseña cosas muy interesantes, y por supuesto, esta vez no fue la excepción. Exacto, y para ver si aprendimos, vamos a invitar a Fabio a que pase a nuestro Brinca Brinca, y tú, Mateo, le vas a hacer la pregunta, ¿ok? Oh, claro que sí. Entonces, Fabio, vamos a brincar más alto, más alto para poderte hacer la pregunta. Listo, ya está listo, Fabio. Vamos. Claro que sí. Bueno, ya sabemos qué es la imaginación. Ahora la pregunta es, ¿qué es ingenio? Es la capacidad de resolver los problemas diarios con mucha creatividad. Muy bien, muy buena respuesta. Vamos a pasar a nuestro termómetro, y Fabio le vas a dar bien fuerte al botón cuando digamos Cataplum. Sale a la cuenta de tres, decimos bien fuerte Cataplum. Una, dos y tres. ¡Cataplum! ¡Cataplum! Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien. Porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos. La experiencia del conocimiento. Sabemos que lo que más te importa es el bienestar de tu familia. Por esto, hemos reunido diferentes expertos en medicina familiar, psicología, nutrición y actividad física. En cada capítulo, nos resolverán dudas y nos darán recomendaciones para tener un estilo de vida saludable. Porque la felicidad y la salud de la familia no se improvisan. Aprende con nosotros en Saber Vivir. ¿Te gusta cocinar, pero te preocupa el valor nutricional de lo que preparas? Pues acompáñanos. En Piedra, Papel o Cuchara aprenderás sobre ello y descubrirás cómo hacer de tu cocina un espacio entretenido para ti y tu familia. Las frutas son dudas por naturaleza. ¡Qué bueno que siguen con nosotros en Carta Pluma! Hemos estado aprendiendo sobre la imaginación. El tema ha estado muy interesante. Vamos a hacer un experimento, pero para este estamos con... ¿Cómo te llamas? Aldric. ¿Cuántos años tienes, Aldric? Diez. Diez años. A ti ya te conocíamos, Fabio, pero ¿cuántos años tienes? Once. Once años. A ti también ya te conocíamos, Maite, pero ¿cuántos años tienes? Doce. Doce años. ¿Y tú cómo te llamas? Mayreli. ¿Cuántos años tienes, Mayreli? Doce. Doce años también. Muy bien. Bueno, pues el experimento que tenemos hoy me parece muy interesante porque tenemos que echar a andar nuestra imaginación. Así que para eso tenemos unas tarjetitas, tienen unas imágenes que ahorita van a ver y a partir de las tarjetitas tenemos que construir una historia. Claro, la historia tiene que tener sentido. Así que tenemos que trabajar bastante con nuestra mente para lograr que esta historia esté bien construida. Vamos a empezar de este lado con Aldric. Yo les voy a mostrar la tarjetita. ¿Me la prestas, Aldric? Miren, aquí está la tarjetita. A ver si la pueden ver por ahí. Miren, ahí está la tarjetita. Vemos a unos niños en una canasta de básquet. Entonces, Aldric, cuéntanos cómo empieza esta historia. Que estaban jugando básquetbol y intentaron necesitar, pero se les atoró. Ok, se les atoró la pelota en la canasta. A ver, Fabio, vamos a mostrar la tarjetita. Aquí está. ¿Ya la vieron? Yo creo que sí. Entonces, Fabio, cuéntanos cómo sigue la historia. Y luego para bajarla se hicieron una escalera con el perro arriba y lograron bajarla. Ok, muy bien. A ver, Dana. Vamos a ver tu tarjetita. Aquí está la tarjetita. ¿Ya la vieron? Ok. A ver, cuéntanos, Ana. Entonces, se les volvió a atorar la pelota en la canasta y el niño le intentó bajar con un palito. Ok, muy bien. A ver, por este lado. Entonces, Maite. Aquí está la tarjeta. Muy bien. ¿Y qué siguió en la historia, Maite? Se tuvo que subir a la niña en los hombros para poder tratar de bajar la pelota, pero no la pudieron bajar. Ok. Y por último tenemos a Mayrelly. Vamos a ver de qué se trata. Aquí está la tarjeta. Espero que la puedan ver bien. ¿Y cómo termina esta historia, Mayrelly? Que ya la pudieron bajar y luego siguieron jugando. Muy bien. Muy buena historia la que pudimos construir hoy. Y además, esto es parte de lo que podemos hacer con nuestro cerebro para que se active y echar la imaginación a andar. Si vemos imágenes y jugamos a que construimos historias, nuestro cerebro empieza a ser así y nuestra imaginación empieza a volar. Así que yo les tengo una preguntita. Lo acabo de decir casi, pero ¿podemos hacer algo para que nuestro cerebro tenga imaginación para que se active? Sí. Más fuerte. ¿Podemos hacer algo para que nuestro cerebro se active y tenga imaginación? Sí. Muy bien. Vamos a pasar a nuestro termómetro. Vamos al termómetro. Número 3. Y para esto vamos a invitar a Aldric. A ver, Aldric. Le vas a dar a nuestro botón del termómetro a la cuenta de 3. Todos decimos bien fuerte Cataplum para que Aldric le pueda presionar al botón. Vamos. 1, 2 y 3. ¡Cataplum! ¡Bravo! La imaginación es realmente un regalo de Dios para nosotros. Así es. Y la naturaleza puede ayudarnos mucho a estimularla. Por eso fui a visitar a alguien que es artista y pasé un rato muy, muy interesante. ¿Quieren ver qué platicamos y qué hicimos? Claro, Mateo. Muéstranos. Está bien. Fíjense en la siguiente nota. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva nota. En esta ocasión estoy con un artista y estamos en un lugar al aire libre porque esto tiene que ver con el tema que vamos a hablar. El nombre de este artista es Luis. Se los voy a presentar. Hola, Mateo. Muchas gracias por saludarme. De verdad me sorprendido y estoy emocionado de estar con usted. Ando buscando información para mis amiguitos y quisiéramos saber de la manera de cómo la naturaleza influye en la imaginación de los artistas o diseñadores. Oh, mira. La naturaleza nos da mucha inspiración. Cuando nosotros vemos los colores, el verde del pasto, el azul del cielo, el café o el rojo de la tierra o de los árboles, nosotros nos podemos imaginar muchas cosas. Aparte, siempre podemos ver las formas que nos da la naturaleza. En la naturaleza hay formas geométricas, hay formas regulares, hay formas irregulares y hay muchos patrones y muchas texturas. Todo esto hace que cuando un artista ve la naturaleza y sus ideas vuelen y sea más consciente de todo su entorno. O sea, no entender que la naturaleza es una excelente forma de inspiración. Claro. La naturaleza te da todo este banco de imágenes. Las hojas son formas exquisitas y las flores también. Y si combinamos las formas con los colores y las texturas, todo esto nos hace que siempre nosotros podamos recurrir a la naturaleza como una musa o como una fuente de inspiración. Eso me lleva a una siguiente pregunta. ¿Qué artistas a lo largo de la historia han destacado usando la naturaleza como fuente de inspiración en sus obras? Mira, los artistas siempre han usado a la naturaleza como fuente de inspiración o como un soporte para que ellos puedan hacer arte ahí. Lo podemos ver en las cavernas de la época prehistórica cuando los hombres dibujaban ahí. Podemos ver que hay bisontes, árboles, caballos y de ahí ellos observaban el paisaje y todo el comportamiento de estos animales para poder plasmarlo. Después, los artistas comenzaron a darse cuenta que el paisaje era muy importante y hay muchos artistas que se dedican a eso y se llama paisajismo. Por ejemplo, algunos artistas que dibujaban o pintaban flores o pintaban escenas de casa o animales en la naturaleza son, por ejemplo, Van Gogh, Degas, Frida Kahlo, Caspar Frédéric David. Muchos de los artistas que retratan la naturaleza, especialmente en la pintura. Sobre todo en la pintura. Muy interesante de cómo la naturaleza ha inspirado a estas personas y nos puede inspirar a nosotros. Es más, yo recuerdo que en un curso de pintura que llevó mi padre, él dibujó un río. Sí. Y se veía no tan bien, pero entiendo el punto. Lo importante es inspirarse en la naturaleza. Si tú vas a un río, puedes dibujar la textura de las piedras o la luz que se refracta en él, ver cómo corre por los valles, por los montes. Todo esto te puede llevar a nuevos caminos en la imaginación. Esto es muy interesante y seguro nuestros amiguitos lo van a aplicar y esto me motivaría porque quizás fuera un artista. Claro. Muchas gracias por estar con nosotros en esta nota. ¿Me permite estrechar su mano? Sí, Mateo. Nos vemos. Ok. Bueno, amiguitos, nos vemos en el estudio. Hasta luego. ¿Qué estimulante ha sido este programa? Hablamos sobre la imaginación. Hemos aprendido mucho. Miren cómo va nuestro termómetro ya en aumento y para este cuarto termómetro vamos a invitar a Mayreli a que pase a jugar a los bolos. Toma, Mayreli. El número de bolos que tires va a ser la pregunta que te va a hacer, ¿ok? Ok. Dale, una, dos y tres. Ok. La pregunta número tres dice, ¿en qué nos debemos de fijar en la naturaleza para realizar algún diseño o una obra de arte? Todo, especialmente su forma, su textura y su color. Muy bien. Un abrazo. Vamos a pasar a nuestro termómetro. Y tú le vas a dar al botón Mayreli cuando digamos cataplum, pero pues tenemos que decir cataplum a la cuenta de tres. Bien fuerte, Mateo, ¿sale? Ok. Una, dos y tres. ¡Cataplum! Es muy importante que las personas siempre mantengamos activa la imaginación. Un consejo que tenemos es que lo que imaginemos, los proyectos que imaginemos, los imaginemos ya realizados. Eso va a hacer que nuestra actitud sea más positiva. Sí. Sí. No en vano, Dios nos diseñó con esta capacidad que nos hace únicos y diferentes al resto de los seres vivos. Así es. Y para eso tenemos un invitado especial y es la maestra Jocelyn, que nos va a hablar un poquito más sobre eso. Recibámosla con un aplauso. Un fuerte aplauso. Hola, maestra. Hola. ¿Cómo están? Bien, bien. Hola, chicos. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué historia tienen para nosotros hoy? Bueno, ¿saben? Venía yo caminando y de repente en mi bolsa me encontré con esto. ¿Qué es esto, chicos? Muy bien, una bola de plastilina. Y me hizo pensar en algo muy importante. ¿Qué se les ocurre a ustedes hacer con esto? ¿Qué harían ustedes con esta plastilina? Un muñequito. Un muñequito, muy bien. ¿Qué otra cosa podríamos hacer con esto? Un animalito. Un animalito, muy bien. Un delfín. Un delfín, muy bien, exactamente. ¿Saben? Todo esto me hizo pensar en nuestro creador, en Dios. Cuando Él nos hizo, hagan de cuenta que Él tenía como una pequeña plastilina. Y Él empezó a crearnos a su imagen y Él empezó a hacer al hombre, a la mujer, a los animales y a diferentes cosas que hay en esta tierra, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la Biblia podemos ver en Génesis 1.26 dice, También esto me hizo pensar en que Dios. Dios es el creador, como ya les había dicho. Y pues, ¿qué hizo Dios para esto? Cuando nosotros creamos algo o hacemos algo, diseñamos algo, hemos dicho que usamos la cabeza, ¿verdad? Entonces, ¿qué? ¿Hay algo que nosotros utilizamos? ¿Se han puesto a pensar qué podemos usar en esta? Es una palabra clave que nosotros utilizamos. ¿La qué? La imaginación. La imaginación. Muy bien, la imaginación. Por ejemplo, esto en la vida cotidiana, nosotros al hacer cosas podemos usar la imaginación. Cuando nosotros hacemos tareas en la escuela, cuando vamos a hacer algún video o cuando vamos a hacer alguna manualidad. ¿En qué otras cosas podemos utilizar la imaginación? En un juego. En un juego. En un juego. Muy bien. ¿En qué otra cosa podemos usar la imaginación? En contar historias. En contar historias. Muy bien. A algunos niños les gusta escribir, escribir cartas o escribir, bueno, historias, como dijo nuestro compañero. Y en todo eso utilizamos la imaginación. Eso es muy importante. Y creo que lo utilizamos día a día, incluso hasta para vestirnos. Imaginamos cómo me quiero vestir, cómo me quiero ver, las niñas, cómo me quiero peinar, los chicos también. Y yo creo que en todo utilizamos la imaginación. Así que si nosotros somos hijos de Dios, del que es nuestro creador, el máximo creador, entonces nosotros también como sus hijos podemos usar nuestra imaginación. Bueno, estuvo muy interesante la historia, maestra. Muchas gracias. De nada, de nada. Ya saben, chicos. Quizá la imaginación sea una de las cosas más valiosas que tenemos los seres humanos, ya que esta es única. Así es. Nos permite ver la realidad de innumerables puntos de vista. Sí, y también ayuda a que tengamos más fácilmente soluciones frente a los problemas que a veces solemos tener. Muy bien, Mateo. Para ver si aprendimos acerca de la nota anterior, vamos a invitar a Aldric a que pase a jugar aros y conos. Dana le va a enseñar cómo jugar esto y le va a hacer la pregunta. Ok, en el color en el que caiga va a ser la pregunta que te voy a hacer, ¿ok? Otra vez, otra vez. Ok, la pregunta verde neón dice, ¿quién nos dio la capacidad de imaginar y quién nos dio la capacidad de tener creatividad? Dios. Dios, muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos al termómetro. Ya es el último. Es nuestro termómetro final, Dana. Ya es el último, ya es el último. Así que todos vamos a darle al botón. Vamos a poner nuestra... Te voy a ver si quieres, así que... La cuenta de tres, muy bien, nuestra mano derecha. Nuestra mano derecha, vamos a poner la mano derecha. Y vamos a la cuenta de tres a gritar cataplum. Una, dos, tres. ¡Cataplum! Esperamos que todos tengamos muy en claro esto. Dios en su infinito amor nos da un cerebro capaz de imaginar y crear muchas cosas. Así que esta habilidad la debemos de usar para hacer cosas buenas y además para ver cómo contamos el amor de Dios a todas las personas. Invitamos a que nos acompañe en nuestro próximo capítulo. Esto es Cataplum. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!